Así después se lo subo, ahí está. Bien, para continuar, entonces decíamos, y volviendo, me decía, ¿qué era la zona limpia? De la camilla del paciente, donde está acostado el paciente, para arriba es la zona limpia. De la camilla del paciente para abajo, me dice, es la zona sucia, ¿no? Es la zona donde yo no puedo tocar. Si algo se me cae para abajo de mi cintura, ya no lo puedo utilizar. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver que el médico por ahí puede estar utilizando algún tipo de catéter largo, o algún tipo de, en este caso, de elemento testil largo, que puede llegar a ser que se caiga, y que él no lo detecte, y yo le tengo que avisar, doctor, tocó la parte sucia el catéter, o tocó la parte sucia la gaza, o tocó la venda, o la compresa que está utilizando. Está tocando la parte sucia. Entonces el médico, inmediatamente, o la persona que esté haciendo en ese momento, trabajando sobre el paciente, va a agarrar y va a descartar este elemento que tocó la parte sucia, y va a pedirle a la instrumentadora que le alcance otro, nuevamente otro, que esté estéril. Eso es importantísimo que lo sepamos, ¿no? Bien, y me dice que, o cuáles son otras de las cuestiones que tenemos que agarrar y tener en cuenta, ¿no? Que, dice, no se usará equipos de los cuales haya, tengamos duda de su esterilización. Dice que todo el equipo, el material estéril, en este caso, se debe utilizar con pinzas estériles, o con los guantes, con manos con guantes estériles, ¿no? Y que debemos recordar que dentro del área quirúrgica siempre tenemos que utilizar barbijo, bata, gorro y cubre zapatos, ¿no? Bien. Bien, después, me dice que, ¿cuáles son los medicamentos intraoperatorios que habitualmente se utilizan? Los que se van a utilizar van a ser la anestesia general, principalmente, o la anestesia local, ¿no? O regionalizada, la pueden encontrar de esas dos maneras. Y entonces me dice, ¿para qué se utiliza la anestesia general? Me dice, con la anestesia general yo lo que trato de lograr en el paciente es la inconsciencia del paciente, la analgesia del paciente, la pérdida de los reflejos del paciente, esto que el paciente no se pueda movilizar, y la relajación muscular. En cambio, la anestesia, en este caso, la anestesia regional me genera solamente analgesia en la zona, pérdidas de reflejos de la zona, y la relajación muscular. Pero no la inconsciencia del paciente. El paciente va a estar, en este caso, conectado con el medio. De hecho, es la que se utiliza cuando, si alguna vez ustedes hicieron algún corte, no fueron a que los suturen, le hicieron la anestesia regional. Eso es importante saber la diferencia, porque yo voy a tener que, en este caso, saber qué esperar del paciente, en cómo el paciente va a llegar al área de la internación. Bien. Y me dice, ya para terminar, que la fase posoperatoria, me dice, esta fase, acuérdense que va a ser la fase en la que el paciente sale del quirófano y entra al área de recuperación de cirugía, en donde el enfermero, en primer lugar, se va a tener que organizar. Me dice, no solamente voy a tener que tener preparada la unidad del paciente para recibir al paciente, con las condiciones que se requieran, si mayormente voy a tener preparada la oxigenoterapia, voy a tener preparado el monitor multiparamétrico, si en el caso que el paciente requiera asistencia respiratoria mecánica, voy a tener que tener preparada la asistencia respiratoria mecánica, y algún sistema de succión o de aspiración, por si el paciente viene con algún sistema de drenaje que requiera apoyo de aspiración central. Bien, y me dice, y mayormente me tengo que organizar en las medidas de las posibilidades con dos enfermeros, para recibir al paciente. ¿Por qué dos enfermeros? Porque lo ideal, vamos a decir, lo ideal, muchas veces no es lo real, pero lo ideal es que uno se encargue de la parte limpia y otro de la parte sucia del paciente al recibirlo. ¿Cómo sería esto? Que seguramente lo van a ver mucho en las cirugías grandes, en las cirugías mayores, en las cirugías, supongamos, de corazón, o los pacientes trasplantados. ¿En dónde? El enfermero que va a manejar la parte limpia se va a encargar de recibir al paciente, y una vez que lo transfieren a la camilla, hacerle. No solamente conexión a la asistencia respiratoria mecánica y al monitor cardíaco multiparamétrico, sino verificar que todas las vías de ingreso al paciente, ya sea vía central, vía periférica, catéter de shuangán, balón de contrapulsación intraórtica, todo lo que ingresa al paciente lo maneje ese solo enfermero. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Tengo que verificar que todo esté permeable, que todas las drogas o las soluciones se estén pasando en forma adecuada, como para yo asegurarme de que no voy a tener ninguna complicación con el sistema de ingreso en el paciente. Y el otro enfermero se va a encargar de la parte sucia. ¿Qué sería la parte sucia? Todo lo que sale del paciente. Todos los sistemas de drenajes, drenajes pleurales, mediastinales, drenajes por sonda anasodástrica, drenajes por sonda vesical. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un cierto grado de contaminación. Entonces no puedo estar manipulando la sonda vesical y manipulando la vía central o la vía periférica con los sueros. ¿Me entienden? Entonces sería la mejor manera. Me dice, ¿qué otra cosa tengo que prever en ese caso en cuanto a las intervenciones? El control del estado hemodinámico del paciente. Inmediatamente tengo que tomarle los signos vitales, ya sea con el multiparamétrico o manualmente. Verificar que esté bien de la tensión arterial, que tenga una buena frecuencia respiratoria, que tenga una buena frecuencia cardíaca, que esté saturando bien. Por ahí la temperatura la podemos dejar en segundo plano porque sabemos que el paciente va a salir hipotérmico. Mayormente sale hipotérmico de la cirugía. Entonces me voy a preocupar en este caso que recupere la temperatura corporal. Voy a agarrar y le voy a facilitar mantas o mantas en este caso que van a proveerle al paciente un calor tipo caloventor. No se llaman mantas térmicas, en este caso que son con flujo de aire caliente. O si no, ponerle un poco de frazada, descubrirlo al paciente para que recupere la temperatura. Si vemos que el paciente no recupere la temperatura, también podemos hacer la asistencia con, en este caso, sueros calientes. Yo voy a agarrar y poner báster de sueros bajo la canilla de agua caliente, que tomen una temperatura adecuada, y se los puedo poner bajo la zona axilar, en la zona de la ingle, y en la zona del cuello para agarrar, que van a ser las zonas en donde yo voy a tener una arteria periférica de gran calibre, en donde yo voy a favorecer que esa sangre se vaya calentando y me vaya recuperando la temperatura, en este caso, del cuerpo del paciente. ¿Se acuerdan como lo habíamos hablado en la cirugía cardiovascular? Bien, me dicen, en este caso no voy a tener la bomba de circulación extra corpórea que me va a calentar la sangre. Entonces, tengo que ver qué medio físico utilizo para calentar la sangre. El control de los signos vitales, ¿cómo lo voy a hacer? De los parámetros hemodinámicos, según la complejidad del paciente. Siempre se recomienda que las dos primeras horas lo hagamos cada 15 minutos, media hora, según si vemos alguna alteración de los signos vitales, y después ir subiendo o ir espaciando los tiempos. De media hora a una hora, de una hora a una hora y media, y de una hora y media a dos horas. Siempre viendo que el paciente se mantenga estabilizado hemodinámicamente. ¿Qué otra cosa debemos controlar? El sistema de drenajes. Me dice, si yo verifico que el paciente tiene mucho débito de sangre, lo tengo que avisar, lo tengo que informar, porque es esperable de que de la zona donde se hizo la cirugía haya un débito sanguíneo, hemático. ¿Por qué? Porque dice, quizás haya quedado un resto de sangre dentro de la cavidad. Pero si yo veo que es abundante, tengo que avisar al médico, y más, si veo que la coloración de la sangre es sangre franca. O sea, sangre rojita, bien roja, no roja oscura, sino roja brillante. Tengo que controlar también cómo están los apósitos de las heridas, las curaciones. Si están secas o si están manchando. Y si esa mancha de sangre cada vez se hace más evidente. ¿No? Bien. Y otra de las cosas importantísimas, como para terminar, es controlar el ritmo diurético. ¿No? Yo debo de controlar que el paciente no entre en una oliguanuria. ¿No? Es esperable que el paciente baje el ritmo diurético. Pero que no tiene que bajar demasiado. Si yo veo que en la primera hora del postoperatorio, cuando yo ya tengo el paciente y dentro de mi unidad de internación el paciente orinó en la primera hora menos de 30, yo ya tengo que avisar al médico. ¿Por qué? Porque estamos frente a una oliguanuria. Acuérdense, entre 0 y 30 mililitros de orina es oliguria. Pero, en este caso, la describimos como oliguanuria. Bien. Mucho más si el paciente no me orinó nada. No me orinó nada. O sea que está en una anuria total. Yo tengo que avisar. Si yo veo que el ritmo diurético en la primera hora va entre 30 y 50, puedo esperar porque capaz que le tienen que hacer efecto todos los expansores volumétricos que le estamos haciendo con la administración del suero fisiológico, con que la dopamina me empiece a hacer efecto diurético o que se le esté pasando alguna unidad de sangre, ¿no? En donde después el riñón tenga más posibilidades de filtrar o que le suba la tensión arterial, ¿no? Porque recuerden que si el paciente está hipotenso, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a liberar hormona antidiurética para que ese riñón no me siga sacando agua y siga haciendo la hipotensión del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí lo vamos a terminar. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer la lectura, haga la lectura o un repaso de la lectura antes de contestar el cuestionario. Van a ver que esta semana tienen dos actividades, ¿no? Van a tener la actividad de contestar el formulario de conocimientos y después van a tener una segunda actividad. El cuestionario se vence el jueves, creo. Y después van a tener que hacer una preparación en diapositiva y elegir dos temas. O los rasurados quirúrgicos o posiciones quirúrgicas, cualquiera de los dos. Es como que ustedes estuviesen preparando su clase para dar una charla. Entonces, no superen las cinco diapositivas y recuerden utilizar imágenes, obviamente, ¿no? Más allá que tengan la explicación al lado. Porque si yo soy una persona que no tengo, en este caso, los conocimientos, tengo que agarrar y por lo menos ver de lo que me están hablando. Por eso, muchas veces se trata de que cuando uno pone un PowerPoint tiene una imagen referencial para demostrar qué es lo que estamos diciendo. Bien. Y ahí les agregué dos bibliografías complementarias que son de las cuales también voy a generar el cuestionario de la semana que viene, que es sistema de drenajes y las normas de bioseguridad en el intraoperatorio o en el espacio del quirófano. Eso también leanlo porque de ahí van a salir las preguntas del cuestionario próximo. Así que si alguien tiene alguna preguntita para hacerme se puede desmutear y me hace la pregunta la consulta y si no damos por finalizada la clase. Soy todo oído. ¿Me escucha, profe? Ahí escuché levemente una una voz. Sí, Jast. A ver, tratá de hablar más fuerte, Jast. A ver, pará acá porque tengo yo el micrófono. A ver, ahí. Yo tengo la duda si las posiciones, cualquier posición puede causar algún efecto secundario en adultos mayores. Las posiciones ¿en dónde? ¿En el intraoperatorio o en el postoperatorio? En el intraoperatorio. Mayormente ustedes se van a encontrar con que hay posiciones por cada tipo de cirugía. Una posición diferente, por eso el trabajo se va a tratar de eso. En donde me dice para esta cirugía yo tengo que tener posicionado al paciente de esta manera, supongamos. Una cirugía bucomaxilofacial el paciente tiene que estar en posición semifowler. Porque yo tengo que acceder a la boca. En una cirugía de abdomen el paciente va a tener que estar en una posición supina. En la posición mayormente dentro del acto quirúrgico no me va a determinar ninguna alteración en el estado hemodinámico del paciente. Lo que sí me puede llegar a tener algún tipo de complicación va a ser la anestesia en el estado hemodinámico. Pero supongamos si yo tengo un paciente no importa la edad, no importa si es un adulto mayor pero el adulto mayor es un factor predisponente me dice mayor. Si yo tengo un paciente que está desnutrido que está en este caso con un estado de delgadez corporal y tiene una cirugía que me demande mucho tiempo en estar en una misma posición me va a generar voy a tener un riesgo de que ese paciente me genere una úlcera por presión o sea una escara que se da muy frecuentemente en el adulto mayor porque el paciente de adulto mayor mayor está desgazado pierde masa muscular pierde tejido en este caso conectivo y está desgazado tiene más prominencia ósea y en la cirugía duran mucho más tiempo cómo se van a generar úlceras por decúbito que no se van a desarrollar en el mismo momento pero vamos a ver posterior a la cirugía dos o tres días después voy a la zona enrojecida y va a haber cambio de la piel en donde me va a empezar a aparecer la lesión ¿Algo más? Y después lo de analgesia controlada ¿Qué vendría a ser eso? La analgesia controlada habla me dice si vos tenés un paciente mayormente se habla de analgesia controlada en el postoperatorio vos tenés un paciente que vos por el simple hecho de tener un corte esta herida quirúrgica le va a generar dolor ¿no? o cuanto más se haya más estructuras estén comprometidas en el corte más va a incrementar el dolor o según el tipo de cirugía que sea me dice yo tengo que tener el dolor controlado en el postoperatorio porque me va a favorecer la recuperación del paciente me dice ustedes van a leer ahí que me dice en el postoperatorio inmediato yo le tengo que dar analgesia a demanda al paciente o sea no se la puedo negar me dice yo prefiero darle más analgésicos cada cuatro horas supongamos si vos lo tenés arreglado cada seis cada ocho horas si el paciente a las cuatro horas te pide analgésicos porque se le pasó el efecto y ya siento dolor es preferible que se lo adelantes a que se incremente la escala del dolor y que vos después cuando le des el analgésico no le haga efecto y que tengas que recurrir a un analgésico me dice más complejo como sería un opioide ¿me entendés? entonces eso me dice yo tengo que tener me dice controlado el dolor del paciente y también ir controlando esto de ir espaciando los tiempos ¿no? me dice porque yo ir preguntando y haciéndole la valoración del dolor entonces yo voy y le digo al paciente me dice tengo dolor entonces antes de darle el analgésico pregúntale ¿cuánto dolor tenés? entonces decirle de una escala del cero al diez ¿qué número de dolor tenés? si el paciente te dice ocho, nueve o te dice diez obviamente que no se lo vas a negar pero si el paciente te dice cuatro te dice cinco vos sabés que podés esperar un poquito más para darle el analgésico ¿no? eso es tener una analgesia controlada me dice ¿por qué? porque yo tengo que hacer de que en el transcurso de las 48 horas posteriores a la cirugía el paciente ya no requiere analgésico las primeras 48 horas son las horas esperables para darle analgesia cada rato al paciente pero después de las 48 horas ya no ya tiene que haber cedido el dolor o al menos haberse minimizado bien ¿algo más? no, no nada más gracias no, por favor ¿alguien más quiere preguntar algo? vamos a ver acá los ¿alguien más? entonces si nadie más quiere preguntar nada los dejo libres y bueno nos estamos viendo el lunes que viene con la otra clase así que bueno que tengan una buena semana nos vemos el viernes igual con la práctica profesionalizante ah eso chicos yo le mandé ahí por la clase de práctica profesionalizante que todos los que me entregaron el PAE por la página no lo puedo leer porque me queda muy chiquito y no puedo hacer la devolución entonces necesito que sí o sí me lo envíen al mail para yo poder abrirlo poder sacar lo que está mal pegárselo como respuesta en el mail y explicarle qué es lo que tienen que corregir para hacerle una buena devolución así que ahora apenas se desconectan entran a la clase y me entran a su mail y por favor envíenme por mail su PAE así yo puedo hacer la devolución como corresponde si no no se lo puedo hacer por ahí así que bueno lo estamos viendo buenas noches para todos y ahora en un ratito les subo las grabaciones profe ¿le puedo hacer una pregunta? allá casi al finalizar casi corté ¿qué pasa? porque no yo dije trabajo práctico de prácticas me mandó un mail que dice realizar PAE pero según el modelo adjuntado yo te adjunté un Word con un modelo de cómo hay que distribuirlo que me dice yo tengo que agarrar tengo que poner en la primera columna los datos negativos supongamos dolor ansiedad hipertermia qué sé yo incremento de los leucocitos pero por cada uno yo voy a agarrar y voy a hacer un diagnóstico de enfermería hay gente que me puso todos los datos uno abajo del otro un diagnóstico de enfermería y las intervenciones o todo mezclado no vamos a decir una línea voy a agarrar y poner en la primera columna el dato que sería supongamos hipertermia en la columna de al lado voy a poner el diagnóstico y en la columna en la tercera columna las intervenciones en el renglón de abajo o en la próxima división voy a agarrar y voy a poner el próximo dato con el próximo diagnóstico y sus respectivas intervenciones así sucesivamente como dice en el modelo porque si no está todo mezclado y yo no sé de qué es lo que me están hablando y a qué corresponde cada cosa ¿por qué? porque lo hacen uno abajo del otro y yo no sé a qué corresponde entonces que tengamos una organización en la presentación así que por eso le dije todo apenas los abrí y vi esa irregularidad no primero no vamos a ordenar y después que estemos ordenados yo voy a ver si corresponde el dato con el diagnóstico y con las intervenciones le haré la devolución correspondiente si está mal y le pondré esto está mal y le pondré qué es lo que está mal qué es lo que tienen que corregir y cómo lo tienen que buscar esa es la manera de hacer una devolución si no no le puedo hacer la devolución y ustedes no van a aprender nunca a hacer el PAE está porque vi que me mandó ese PAE a rehacer y que yo lo envié me lo volvió a enviar y no entendía nada de lo que porque te decía rehacer según modelo adjunto el modelo adjunto es en el Word que yo te mandé primero organizarlo así y me lo mandás y yo te digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal buenísimo gracias profe es un feedback esto tiene que ser así porque si no no lo van a aprender ustedes me lo envían yo lo corrijo veo que está mal le digo qué es lo que está mal y ustedes lo tienen que volver a corregir perfecto gracias yo Lucieri antes que se vaya alrededor de cuántas intervenciones tenemos que poner por diagnóstico como era el primero yo no puse pero me pasa como en la misma como en el otro instituto que ustedes hacen una dos o tres intervenciones no supongamos en el otro instituto que van por el tercer caso clínico ya le puse hoy que se los entregué mínimo cinco intervenciones y que sean intervenciones asociadas a la problemática no que me pongan cualquier cosa no porque supongamos me ponen que el paciente está con una dificultad respiratoria y me ponen interconsulta con la monología no sí ya sabemos que tenemos que pero yo tengo que resolver la problemática ahí en ese momento qué es lo que voy a hacer si pusimos control de signos vitales en algún otro diagnóstico lo podemos repetir en el siguiente lo responde sí si no no ah listo gracias profe supongamos para aclararte si vos tenés un paciente con un alguna alteración de alguno de los signos vitales obviamente que me vas a poner el control supongamos si es hipertorio me a control de la temperatura no me vas a poner control de los signos vitales porque sabemos que no solamente voy a tener la temperatura alterada sino la respiración la la frecuencia cardíaca y también la tensión arterial supongamos si es dolor si yo estoy manejando el dolor como dato y estoy haciendo un diagnóstico de enfermedad sobre el dolor también puedo poner el control de los signos vitales pero va a haber algo más importante que el control de los signos vitales porque yo sé que el paciente que sufre dolor me modifica los signos vitales porque está frente a una situación de estrés pero qué es lo que a mí me interesa a ver que usted me ponga control de la escala del dolor control de la posición del paciente para tener un estado más placentero verificar qué sé yo el estado de la piel de la zona donde tiene el dolor con datos que te tiro o sea algo más específico no está mal que me pongas control de signos vitales porque supongamos es lo que yo siempre hablo con el paciente crítico el paciente crítico no te va a llamar y te va a decir ay enfermero tengo dolor porque está con el tubo endotraqueal está sedado está dormido ¿cómo me doy cuenta? visualizando en este caso el multiparamétrico donde voy a ver que el paciente tiene una leve hipertensión está taquicárdico está en este caso desincronizado con el respirador y vos podés inferir que el paciente está con dolor te acercas al paciente y vas a ver que las fascias me están reflejando dolor el paciente está lagrimeando no son todos datos que me reflejan que el paciente tiene dolor entonces yo ahí sí te voy a decir bueno sí fíjate verificar los signos vitales porque va a ser el parámetro más rápido que vas a tener para saber si el paciente está dolorido o no pero si el paciente se puede comunicar antes de decirme el control de los signos vitales hay otras intervenciones por eso yo les digo vean qué es lo que tiene el paciente qué es lo que es el dato busquen en la bibliografía busquen en el manual yo voy a tener la patología que por ahí me está cursando el paciente la voy a tener toda descrita en el manual el manual me va a decir cuáles son las etiquetas diagnósticas que puedo utilizar cuáles son los cuidados o enfermería que puedo hacer es un poco con trampa pero es la única manera que yo voy a aprender a hacerlo usan la guía que les ajunté el diagnóstico de Lananda para buscar las etiquetas y buscan en la bibliografía cuál es la patología o en dónde consigo información del dolor porque tengo un glosario que me va a decir dolor página tanto voy a esa página a ver qué me dice el dolor supongamos si hablamos del dolor es de la manera que a ustedes se les va a agilizar esto si no vamos a estar 50 años haciendo lo mismo ¿alguien más me quiere preguntar algo? ¿no? ¿nadie más? Lucieli ¿qué pasó? ¿que te quedaste ahí? no, nada profe mis dudas ya estaban bueno ¿alguien más? bueno chicos finalizamos entonces que tengan una feliz semana que sigan bien chau 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 chicos chau